El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria El Rey de Gloria El mismo Jesús Llama al errado Al camino de luz Busca al perdido Con ansias de amor Bendito Salvador Me llama a mí, a mí, me llama a mí, a mí, en tierna voz y profundo amor, me llama a mí, a mí, el Rey de Gloria muy pronto vendrá, Cada promesa cumpliéndose está, todos los fieles con Él reinarán, su gloria gozará, viene por mí, por mí, viene por mí, por mí, Hoy en las nubes veré a Jesús, viene por mí, por mí, viene por mí, por mí, viene por mí, por mí, hoy en las nubes veré a Jesús, viene por mí, por mí. Gracias por ver el video.